Radio CIES Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad del Valle de México, diplomado en Criminología por la UNAM, maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por el CIES, candidata en la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, docente de Literatura, fundadora del AP, Atención Psicoterapéutica, Está Bienestar. Gracias. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Carla Zárate. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda por el promedio más alto de su generación. Posteriormente realizó una maestría en Literatura en la Universidad de California, en Los Ángeles, y es doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y psicoanalista en formación en la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México. Rimmel es el título de su primera novela, Suma de Letras, y en 2019 publicó Llegada a la Hora con Dharma Books. Desde hace seis años participa en una cápsula de radio Hablando de Letras, en la que semanalmente hace recomendaciones literarias. A partir del 2017 colabora en la Fundación para las Letras Mexicanas. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí y hoy platicarnos de psicoanálisis y literatura. ¿Cómo está el psicoanálisis presente en la literatura y cómo está la literatura presente en la psicoanálisis? La psicoanálisis. Pues creo que son dos ramas que tienen mucho que ver una con la otra. Freud aprendió español para leer el psicoanálisis. Y todas sus referencias, bueno, muchísimas de ellas que hacen sus 24 tomos, tienen que ver con, por ejemplo, con los mitos, con Shakespeare. Entonces, me parece fascinante cómo se intercalan las dos ramas. Y, bueno, ¿quién mejor que los personajes, además de los pacientes, para estudiarlo desde el psicoanálisis? Ahí está todo. Hablé de Shakespeare hace un minuto y los personajes de Shakespeare son los que, quizá, de los que más analiza, o, por ejemplo, Freud. Pero son, pareciera que los escribieron a partir de psicoanálisis, pero no, en realidad, lo que se ve en las dos materias, psicoanálisis y literatura, creo que es la condición de ser humano. La condición de ser humano. ¿Existe esta interrogante, no? De verdad, lo tomó de ahí, o de ahí se inspiró, o ya estaba y nada más fue como una transcripción, ¿no? Todo este estudio que hizo Freud acerca de la literatura. Bueno, es que todo está en la literatura, todo está en los griegos, en los mitos grecolatinos. Ahí está todo. El psicoanálisis puede ser que se funda en el Édipo, ¿no? Y entonces, este mito es increíble desde el punto de vista del psicoanálisis. ¿Cómo puedes analizar todo eso a partir de esto que pasa entre los padres y los hijos? De hecho, él se basa mucho en la literatura, en la filosofía y, como dice Carla, tuvimos un seminario muy interesante de describir, de analizar más édipo, porque Freud justo hace eso. Ella lo traía en mente, desde antes de sus tres ensayos. Ella tenía algo muy filosófico, muy literario, y creo que sí lo toma de ahí. Yo creo que se basa no solo en, por ejemplo, en los filósofos como Nietzsche, ¿no? O sea, o Hegel, o sea, él toma mucho de todo esto para poder describirse otro día. ¿Y cómo está presente el psicoanálisis en la literatura? Ahora sí lo vemos al revés. Súper presente. A ver, yo te puedo platicar como de dos momentos en mi acercamiento con la literatura. Y una es antes del psicoanálisis y de otra vez después. Es muy diferente cómo abordas los libros ya cuando tienes cierto conocimiento. Incluso me pasa con lo que yo he escrito, tanto en mi primera novela como en la segunda. Hoy me doy cuenta que escribí sobre temas que ya les puedo poner nombre desde el psicoanálisis. Por ejemplo, mis personajes, tanto en la primera como en la segunda, narran cómo nacen. Narran en la primera novela, cuando están adentro del día entero de la madre, estos sean meses. En la segunda novela, narra cómo nace y cómo es su primer tema del pecho. Que es algo lejos de lo romántico que podemos pensar que es su nacimiento o la primera toma del pecho. Al contrario, estamos también estudiando cómo es algo que está muy desorganizado. Ese ser humano que nace, nada de romántico, no sabe nada a un bebé, no entiende nada. Está desorganizado, está con estas pulsiones agresivas y de muerte. Entonces ahora, ya le pongo un nombre muy interesante para mí, cómo sin saber de estos temas de psicoanálisis tan a profundidad como lo estamos estudiando, cómo escribir eso. Y creo que eso pasa con todos los escritores. Escribimos, vuelvo a lo mismo, sobre la condición del ser humano. Quizá no le ponemos nombre, pero ahora que yo veo lo que yo escribo u otros escritores, pues ahí está. Y somos seres humanos que narramos lo que nos está pasando en la vida. Y eso es el psicológico, son historias, es ver desde tu punto de vista lo que nos pasa día a día, el conflicto, las angustias, las pulsiones, tanto de muerte como de vida, que están acompañándonos desde que nos hicimos. ¿Cómo es la creación y cuál área? O sea, ¿cómo es escribir así? Pues, esto de lo romántico de nacer, pues yo sufro muchísimo. O sea, a veces me preguntan cómo escribo y se han de imaginar que yo estoy en una cabaña. Como la plaga. Las películas. No, no, estoy... Con la taza de té, viendo el mar o el bosque. No, fatal. Yo sufro muchísimo, me jalo los pelos, quiero llorar, regreso a lo que escribo, lo reviso. Cien veces lo que escribo, o sea, no, 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 yo sufro. Pero bueno, creo que esa es la forma personal en la que escribo. Hace mucho tuve un profesor que me decía que hay dos tipos de escritores. El escritor mapa y el escritor popular. El escritor mapa se refiere a estos escritores que planean, por ejemplo, la novela, ¿no? Cuando planean, ya tienen título, ya tienen los capítulos en la mente. Entonces, ya tienen el final, todo muy estructurado. Y el escritor brújulo que se suele un desmadre, ¿no? Porque no, nada más escribo, no sé a dónde voy, no sé ni qué va a pasar. Casi, casi que a mí me va llevando de la mano mi propia novela. Me sorprendo yo en mi final porque digo, yo no sabía que iba a terminar en este mi novela. Estoy tratando de ser más estructurada. No quiere decir que una forma esté mejor que otra. Lo que pasa es que yo, al ser brújula, pues me cuesta más. Porque voy descubriendo la novela. La novela se escribe sola casi, casi, ¿no? Con el esfuerzo, lo que sea. Pero, pues así, yo creo que sufro mucho, ¿no? Escribiendo. Y depende de la personalidad de cada quien o de qué debe tener que ser brújula. Pues yo creo que como te salgan, ¿no? O sea, hay que necesitar estructura. Yo la necesitaría, la verdad. Yo quisiera ser escritor un bata porque yo misma le hago bolas. Pero bueno, tal vez uno no elige ser, sino uno que puede escribir ya. ¿De dónde surge el tema? Eso siempre me ha llamado la atención. O sea, ¿cómo se les ocurre escribir una novela de tal cosa? ¿De dónde viene esa inspiración? A ver, si te platico de la primera novela, yo quería escribir la historia de unos hermanos. Porque a mí, algo me dijo mucho en las familias. Es como, puedes crecer en la misma casa, viendo lo mismo, mismos viajes, misma comida. Y cada uno tiene un punto de vista distinto. Que pareciera que son otras películas. A mí me interesaba hablar de dos hermanos. Y de hecho, la novela, la primera mitad, es la historia de esta mujer. Y la segunda parte de la novela es la misma historia contada desde el punto de vista de él, de hermanos. Entonces yo quise contar una historia de hermanos. Y con la segunda, fue como una epifanía. Porque estaba yo escribiendo otra novela que no me estaba gustando nada. Y estaba leyendo un libro que mencionó al cocinero que prepara la última cena para los terminados en muerte. Y fue como epifanía que dije, y ya me puse a escribir con este personaje que trabaja en Conusky, que es la persona de máxima seguridad en Norteamérica. Y como te dije hace ratito que platicábamos antes de la entrevista, es un chicano que vive en Texas. Y por X razones, termina grabando en Norteamérica. Así fue. Me llego a mí, no sé cómo les llegue el tema. Creo que es bastante genuino. No sé. Si me llego a mí, pues tal vez me canto a mí. Tal vez se postrean él. Y se ha estructurado. Y es interesante lo que dice Carlos. Porque cuando uno escribe un caso también en este proceso de formación o de maestría, creo que también es literario. Porque se transforma el caso. O sea, nosotros tenemos que cambiar totalmente la identidad del paciente, obviamente. Pero también se escribe como una novela. Porque se describe su vida y nos vamos con cuidado, estudiamos detalles de su infancia, pero también de la vida actual. Y en mi experiencia, trabajos que escucho en congresos, en encuentros, en Ateneos, el tipo de... Cómo se escribe es literario. Porque se escribe como una novela de estos pacientes. Y es muy bonito. Muy bonito. También. Hay que pensar mucho. Yo lo que he visto es que hay que pensarle todas las posibilidades que puede tener un paciente o un personaje. Creo que ahí está el punto de encuentro en la idea de su análisis. Miriam me pedía el otro día... ¿Tiene alguna referencia sobre el canalismo? Sí, yo tengo un buen sobre el canalismo. Entonces es bien interesante cómo ella me comparte su punto de vista experta en su análisis. Yo estoy empezando. Pero pues al final estamos encontrando en la misma... Esta problemática del ser humano es imaginar y pensar y darle vueltas al asunto y acercarte... Por ejemplo, el lenguaje es bien interesante para escribir. Pues el lenguaje es muy importante en los personajes. Este personaje de mi segunda novela, que es hispano, es chicano, pues me tuve que meter en los chicanismos, en el lenguaje. Y lo mismo he visto con el trabajo de Miriam, ¿no? En el psicoanálisis. Claro, porque el lenguaje del paciente es muy importante dependiendo también de la edad, nacionalidad. Pero, por ejemplo, con unos chicos adolescentes es entender ese lenguaje. ¿Qué te está diciendo? Porque no te puedes ir por lo literal, sino por lo que no siempre. Y creo que esos hilos que tenemos que hacer como analistas o como psicoterapeutas, es como una escucha muy fina. Y que se une con la literatura, que se une con la filosofía, con la hermenéutica. O sea, es una mezcla, me parece que el tipo de análisis es una mezcla. Y nada es casual, ¿no? O sea, si yo escribo tal cosa, pues no es casual. Igual, los pacientes miran, creo que lo que he visto en su trabajo, están muy pendientes de estos detallitos que podrían pasar por alto. Pero no, lo que dicen es una palabra, estoy bien, es esa palabra. Porque nada es casual. Sí, y la forma en que mencionabas a los adolescentes, ¿cómo utilizan el lenguaje en esta época? Porque es muy diferente a cómo se usaba en otras generaciones. Claro, es totalmente diferente. A veces yo me tengo que opinar, ¿qué significas? O sea, desde ellos, porque yo puedo entender algo, pero más allá de algo tan literal de lo que ellos te puedan decir, es qué significado tiene, cómo se conecta, cuáles son sus significantes, como diría Lacan. Porque si hay un cambio, me parece que si hay un cambio con un adolescente, de hace 10 años ahora, o sea, sí alcanzo a verlo, tiene que ver mucho con la tecnología. Por ejemplo, tiene mucho que ver, yo creo que con estas redes sociales donde se mezclan, incluso otros países. O sea, yo a veces de verdad que me tienen las versiones que me están diciendo, y me tengo que meter, y qué me está diciendo. Entonces, es bien interesante porque son palabras compuestas, y que tienes que irlo desglosando para poder interpretar también. Claro. Sí, eso. Que no es lo único que dijo, o me escribió. Exacto, también, porque me escriben mucho también. Claro, se habla incluso de que hoy en día es más el hecho de estar escribiendo textos en un aparato y en un teléfono celular que la comunicación verbal directa. Es como puede, me dijo, así de los señores. Claro, y cómo está inmerso el arte en el psicoanálisis, porque la literatura es un arte, y cómo está inmerso el arte, o es el psicoanálisis un arte, cómo podríamos hablar de esto. Sí, es un arte, si lo pensamos, la verdad sí es un arte, el psicoanálisis no es solo un arte, también es ciencia, aunque digan que no. También sublimas ahí, ¿no? Sí, por supuesto. A través de los españoles, uno también tiene que ser también sublimas, totalmente. Yo creo que sí puede ser un arte. Yo creo que sí, bueno, tú mencionabas de escribir casos, de escribir casos estás escribiendo unos cuentos, unos cuentitos basados en tu experiencia analítica. Según la supervisora, de hecho me enseñó a escribir casos, y siempre que escribas, es un cuento. O sea, porque es llevarlo con cuidado, cuidar a tu paciente, porque es un cuento, porque es un... Y el cuento te va a ayudar a entender en qué parte está, ¿no? Está empezando, está al final, está en el clímax, ¿no? Y es verdad, o sea, cuando uno piensa al paciente, y en mi caso me tengo escribido, me tardo mucho, pero ya que me meto, y lo leo y lo reo, y digo, claro, o sea, me doy cuenta de cosas que por ejemplo no recordaba, que dice el paciente que, ah, mencionó esto, y me dijo que lo tal, Entonces, eso, el que se me cuento, sí ayuda a entender lo que pasa lo que pasa. Claro. ¿Cómo está inmerso aquí el análisis de texto, desde el punto de vista psicoanalítico? Yo creo que es libre, ¿no? Si no, un análisis de texto es como, no lo sé, no podría decir que es muy libre, ¿no? Yo creo que es muy libre, depende también de cada psicoanalista, o de cada psico-terapeuta, no lo sé. Creo que eso es muy libre. Sí, se juega mucho la metáfora, ¿no crees? Y ahorita que hablabas del paciente, creo que algo importante de los casos que escribes, o de lo que escribes, para mí, es la versión de YouTube. Yo siempre pongo el ejemplo que me gusta mucho, que digo, remedio es la bella, para mí remedio es la bella, Gabriel Garza Márquez, sí voló, yo sí me la creo, entonces hay que creérsela. Y qué mejor que con personajes en la vida real, es más difícil en literatura creerte en tu personaje. ¿Quieres hablarnos de tu libro para que lo conozcan, todas las personas que nos están viendo? Bueno, sí, ¿qué te platico? Bueno, les puedo leer un fragmentito, se llama Llegar a la hora de darme a books. Les voy a leer el inicio porque tiene que ver con... ¿Tú quieres leer? Es que tú tienes muy bonita voz. Me vas a quedar muy bien, me siento nada. Para crear un poquitito de calor. A ver, he comprendido que la muerte es el verdadero oficio de los hombres, ya sea alimentando los cuerpos que habrán de morir o envenenando a sus borracheras. Nacemos para vivir, matar, unas veces lentamente, como cuando abusamos, hacemos sufrir o torturamos a nuestros semejantes, otras veces disparando una pistola, partiendo un cráneo, degollando algún pescueso de gallina. La muerte es la materia de la vida, el sabor picante de la salsa de los tacos, la risa de la pelona, la burla a los soberbios y pomposos, la trompetilla al final de algo a musapias. Se cocina fuego lento hasta que hierve. La muerte es gula porque se traga, a veces, sin hambre. Así es, así será. Ay, qué bonito, muy bien. Ese, así, ese, si será, es muy chicano, por ejemplo. Ahorita que hablamos de lenguaje. ¿Cómo es que lo utilizan ellos? Pues igual, así como un poco de destino, un poco de azar, y hablando de lenguaje para mí fue todo un reto a escribir, no solo como un personaje masculino, sino también chicano. Pero creo que todos tenemos esta ambigüedad, que se juega con el de dónde somos, de dónde venimos, de aquí, de allá, incluso nosotros, ¿no? O sea, sí. Fue un reto para mí eso, y me divertí. Creo que siempre dicen, tienes que amar a tu personaje y odiarlo. En mi novela pasada, ella me cae gordísima, yo la odio, somos hombre y mujer. Y en mi camión. Aquí él me cae muy bien, entonces... Al menos, ¿no? Amas al personaje. Sí, te digo, hay que amarlos o odiarlo, ¿no? Él me cae muy bien. Que el que tiene este humor, tiene este humor de joven chicano, que hace de un tema tan fuerte como este, como el congurre todos los días. Tienes que meterle un poquitito de humor, porque si no, creo que se vuelve un tratado sobre la condena, ¿no? Y no, es una novela, es una sección. Sí, es un tema amor. Pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos ha encantado que nos acompañen. Nos quieren compartir sus redes sociales, correos o medios de comunicación para ponernos en contacto con ustedes. Mi Twitter es arroba espia-rusa. Claro, Miriam, yunbajosí76, arroba.com. Pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Cápsula de Radio CIES, nos sentimos muy honrados con su presencia. Gracias, Elsa Miriam. Muchas gracias, Carla. Gracias. Y, pues, las esperamos aquí muy pronto para otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias en la producción a Felipe Chávez, Carlos Bautista, Oscar Vázquez Dávalos. Yo soy Gaby Torres. Nos vemos y escuchamos en la próxima cápsula de Radio CIES. Radio CIES. Radio CIES.